Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maestro bueno, bendito seas por este nuevo día que me regalas. Gracias porque mis ojos se han abierto a un día más. Gracias porque puedo ver. Gracias porque aun cuando no reconozco tu voz, no te cansas de llamarme. Y aquí estoy mi Señor, luchando en contra de la adversidad para perseverar en la oración. Cada mañana y cada noche y cada instante tenerte en mi corazón, poder compartir contigo este tiempo mi Dios. Señor, no quiero salir de mi hogar, Señor, sin encomendarme a tu amparo, bajo tu protección y bajo tu guía. Y aquí mi corazón habla que quiero escucharte de Señor mío. Quiero dejarme guiar por tu amor. Señor, quiero que cuando alce mis brazos, Señor, tu gracia, tu amor y tu misericordia, tu divinidad y tu perdón se derrame sobre mí, sobre todos los que amo, sobre este mundo que tanto te necesita. Quiero entregarte mi vida entera y que me ayudes a ser nuevo en ti. Ayúdame a enmendar mis errores y que en este día yo pueda ser generoso y amoroso, respetuoso de tu voluntad. Concedeme, oh amado Dios, la gracia de comprender mi misión y que pueda trabajar en ella sin desánimo. Y que pueda comprender que mi meta es el cielo, que mi meta es un día llegar donde estás tú, Señor, poder verte y abrazarte. Hoy pongo en tus manos, de manera especial, a mi familia, mis necesidades y la de mi familia. Te pongo muy en especial a los líderes del mundo para que el Espíritu Santo en ellos haga grandes maravillas en favor de los pobres, afligidos y menesterosos. En este día, amado Señor, que ahora comienzo, tú bien sabes lo que siente mi corazón, lo que anhelo, lo que deseo. Ayúdame tú y dame también la resignación para aceptar tu voluntad y comprender que hay un día y un instante para cada situación y que si conviene llegará y que no desfallezca mi Dios en la fe y en la oración. Dale paz a mi corazón, dale paz a mi vida, que hoy, Señor, no sienta angustia ni sienta miedo, que hoy tenga paciencia y que en medio de la adversidad me recuerde de ese mundo nuevo y que esa nueva vida eterna en tu presencia sea la fuente de inspiración para amar a pesar de la adversidad. Gracias Señor, cuida de los míos, te encomiendo todo esto que guarda mi corazón y que tú conoces que tanto necesito y sobre todo, ayúdanos a caminar de tu mano siempre, que no perdamos ese camino que lleva a la casa del Padre para que un día, mi Dios, en la gloria eterna, podamos cantar victoria gloriosa en esa resurrección que nos has prometido junto a ti. Gracias mi Dios, y a este cargo de mi vida vas conmigo porque ahora mis problemas también son tus problemas y voy confiado, mi Dios, que me acompañas porque creo que vives, creo que existes, que me miras, que me amas, que eres mi Dios, que todo lo puedes, y que eres mi amigo. Te amo mi Dios y te doy gracias y ahora bendíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.